Hola que tal clase hoy la verdad que en un vídeo muy diferente sé que muchos se van a preguntar guau que extraño pero sólo lo he hecho con dos intenciones la primera es mostrarle mi físico para que vean quién soy como soy sé que no acostumbro hacerlo aunque ya he colocado mi cara en algunas miniaturas bien la segunda y más importante es que muchos reconocen que yo soy maestro de química inclusive muchos de los que están viendo este vídeo son o fueron mis estudiantes bien esa es la razón por la que he creado un canal llamado ciencias 4k donde explico tutorías y el fin de este vídeo es que ustedes me apoyen para llegar a los mil suscriptores la verdad se lo pido sólo deben de ir al link de la descripción donde estaré dejando el link de ese canal para que vayan y me sigan suscríbase desde todas las cuentas la verdad creo que una meta y sé que suscriptores fieles no sé qué alcance tenga este vídeo ya que youtube no están comparte no comparte los vídeos por eso es que es la razón de que muchos youtubers con un millón de suscriptores tengan vídeos con menos de 100 mil visitas porque youtube no le está notificando a sus suscriptores que él ha publicado un vídeo así que ya que tú eres de los pocos que estás viendo este vídeo te pido tu apoyo suscribiéndote a mi canal en la descripción te lo estaré dejando más adelante estaré haciendo vídeos interesantes donde muestro mi cara en este canal principal tu profe mixto y ya hemos profesionalizado más lo que es el canal que tenemos nuevos equipos vienen cosas nuevas así que atento a este canal y sobre todo apoyarme en ciencias 4k no tiene que ser de tu interés el contenido solo es apoyarme ya que tenemos una meta de mil suscriptores y esperemos lograrla muy pronto y eso es con tu apoyo así que amigos recuerden suscribirse compartir con sus amigos lo espero en ciencia 4k link en la descripción y hasta el próximo vídeo creo que no puedo irme sin ante agradecer a esa gran comunidad de 19 mil suscriptores que hasta este momento me han apoyado espero seguir creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora así que ya me ha ocurrido esto es una de las cosas que me ha motivado a mostrar mi cara en la descripción en la caja de comentarios estaré seleccionando las 10 mejores preguntas si llegamos a un mínimo de 20 pues haré un siguiente vídeo donde responderé cada una de ellas así que cualquier cosa que quieras saber sobre mí o mi canal pues deja tu pregunta amigos ahora sí hasta el próximo vídeo